Bienvenidos a La Visita, un programa hecho por cubanos independientes donde la verdad, la justicia y la historia con factores fundamentales. Bienvenidos. Muy buenas noches. La visita hoy está con un importante señor, un cubano venezolano, el señor Roberto Alonso, un luchador por la democracia en Venezuela. Roberto, dime, ¿cómo está la lucha en Venezuela después que Chávez ha ganado tantas elecciones? Bueno, eso de ganado tantas elecciones es entre comillas lo de ganar, porque en realidad él no las gana, él las trampea con la anuencia y como yo digo la concupancia de esos que se llaman opositores, algo que es lo que nos están evitando pues al seguir adelante en esta lucha por la democracia. Tú hablas de conchupantes, hay muchos que plantean que hay una oposición que realmente no es oposición, que es una oposición que se está acomodando al juego de Chávez. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es posible a esta altura del juego que esté esto pasando? No, a esta altura estamos empezando un juego nuevo. Justamente estamos comenzando, aunque mucha gente no entiende, y dice, bueno, ¿qué es eso? El socialismo del siglo XXI. Y el socialismo del siglo XXI ya está descifrado. Es muy diferente al comunismo o el castroestalinismo, como yo le llamo, de Cuba. Es diametralmente diferente. Ellos ahora le están jugando un juego. El socialismo del siglo XXI es una dictadura constitucional. Es una tiranía constitucional, respaldada por los elementos constitucionales y, por supuesto, respaldada por algo muy importante, que es el pilar de esa dictadura, que es la oposición genuflexa. La oposición que le llaman también bellaca, o como yo le digo, la oposición conchupante, porque ahí chupan, chupa el régimen dictatorial tiránico y chupa esa oposición de mentiras. En ese sentido, nos tienen a nosotros mareados, nos anestesian, nos engañan. A nosotros no nos engaña el régimen. El régimen no nos engaña. Fidel Castro, por ejemplo, cuando llegó al poder, y antes de llegar al poder, ya estaba engañando al pueblo cubano. En Venezuela, por ejemplo, quienes nos engañan son nuestros líderes de la oposición. ¿Qué nos dicen? Que a través de la vía electoral que podemos lograr el derrocamiento del régimen. Cuando perdemos esas elecciones, y vuelvo a decir, perdemos entre comillas, salen inmediatamente, pero eso es... En menos de un minuto ya están dando declaraciones que sí que aceptan la derrota. No han acabado de contar ya. No, todavía. Yo, como digo yo, todavía no ha cantado el primer gallo de la noche, que canta golpe de dos en la noche por ahí. No, no. Ellos ya están ya declarándose derrotados. Y bueno, pero nos dicen, nos dan un aliento. Ahora somos más, estamos mejor organizados. De aquí a diez años, vamos otra vez a la lucha. Que ahí nos tienen en esto, como decimos también nosotros, eso es otra palabra que yo he popularizado, nos tienen en el guaraleo. Nos están dando guaral. ¿No? ¿Saben lo que es guaral? Le pita. Dando pita. Entonces, nos dan un poquitico, como la aguja cuando uno la pesca, y cuando ven que se va a temblar, que se va a reventar el hilo, el guaral, nosotros le decimos eso guaral, entonces nos sueltan, nos dan guaral, nos guaralean. Y entonces, bueno, pero cuando llega el momento en que hay que darnos el jalón, como a la aguja cuando uno la pesca, pues nos meten el freno, y ahí nos dan un jalón. ¿Y qué es lo que sucede cuando nos dan ese jalón? Que se produce lo que también llamamos nosotros ya en un aspecto sociológico, una depresión colectiva. El pueblo se deprime. Y al deprimirse el pueblo demócrata, que yo ya no le llamo el pueblo opositor, sino el pueblo demócrata que quiere vivir en democracia, al deprimirse retrocedemos años. Y entonces nos desunimos, hay que cuestionarlo nuevamente, el pueblo pierde las esperanzas en sus líderes, pero claro, como ellos controlan inclusive, además de la oposición genuflexa a los conchupantes políticos, también tenemos los medios genuflexos conchupantes. Tú tienes un último libro que está en internet, que es una cosa tuya, que no estás ganando ni un centavo en eso, porque las personas pueden bajarlo de ahí, y ir leyéndolo poco a poco en la comodidad de su casa. O sea, tú planteas cosas de que ahí está el dinero caminando rampante, el dinero está dando vueltas y comprando voluntades y conciencias y generales, que bueno, en el sentido general quiero decir, porque bueno, tú ves los movimientos que no llegan a un fin, todo está ahí al borde, es como el hombre que dice, ya la tengo enamoradita, esta noche me la llevo, y cada vez que llega entonces está acompañada con una prima, con un tío o con la vieja. ¿Cómo ves? ¿Qué está pasando allí realmente? Bueno, mira, fíjate, la mafia, por ejemplo, en Colombia se sabe, que los narcotraficantes, cuando lo agarraban preso y qué sé yo, iban a un juez, le planteaban a un juez dos días. Le decía, mire, yo lo voy a matar a usted y a sus hijos y a su familia y a todo el mundo, si usted no se cuadra conmigo. Ahora, si usted se cuadra conmigo, le voy a dar 5 millones de dólares. Es decir, le dan la alternativa de cuadrarse o de morir. No, esos cañonazos de dólares no son fáciles de aguantar. Oye, Hugo Chávez, yo le digo que es un San Nicolás, un Santiclo, un rey mago, pero que trabaja el año entero repartiendo dinero. Yo tenía un amigo que odiaba a su suegra, pero estaba casado con una millonaria, una multimillonaria, pero la familia tenía varios bancos en Venezuela. Y entonces cuando la suegra llegaba a su casa, le cambiaba los muebles, y yo llegaba un día y decía, oye, pero ven acá, este sofá no estaba allá. Y yo decía, sí, sí, pero vino la suegra y me lo cambió todo. Y tú permites que la suegra venga y te cambie los muebles. Ah, no, porque es que me caía billetazo. Le caía billetazo por encima, le daba, qué sé yo, 10 mil dólares para que se fuera por lo del de la pasión. Y entonces él dejaba que la suegra le cambiara los muebles, a pesar de que la odiaba a muerte. Bueno, en Venezuela, por ejemplo, tenemos casos donde hay venezolanos que odian a muerte a Chávez, sin embargo, directa o indirectamente se están beneficiando de la corrupción y de la corruptela que Chávez ha lanzado a la calle. Efectivamente, yo escribí un libro, he escrito dos últimamente. Uno está libre, ya tiene más de un millón doscientas mil visitas en la internet, que se llama Cómo se perdió Venezuela. Y es muy interesante que el pueblo cubano, el pueblo nicaragüense, se está dirigido a los cubanos, a los nicaragüenses y a los venezolanos. ¿Qué lo lean? Sin embargo, ese libro me llevó a escribir otro, que se llama Cuba hacia la venezolanización. ¿Qué ves con el futuro de Cuba? Porque, por ejemplo, yo sé que en Venezuela Chávez está asociándose con empresas, está comprando empresas, está invirtiendo en muchas compañías allí, y se está quedando... ¿Es como esto es una forma de intervenirla indirectamente o tranquilizar a los empresarios? ¿Cómo tú ves eso? ¿Y cómo tú ves el futuro de Cuba también? Bueno, el futuro de Cuba yo lo veo muy interesante. O mejor dicho, muy negativamente interesante. Pero antes de responder sobre Cuba, déjame decirte que sí, Chávez, si él tiene que destruir una industria o una empresa o una industria de muchas empresas, porque le conviene hacerlo, lo hace, y entonces vuelve a surgir otra industria, pero con la gente de él. Fíjate que Fidel Castro destruyó toda la industria azucarera, destruyó, pero no la repuso, no... La dejó acabar. La dejó acabar. Sin embargo, por ejemplo, ya ahora ellos están abriendo centrales azucareras con su gente, inclusive con gente de afuera, con iraní. Porque ellos han aprendido de ese negocio mixto que ha hecho Fidel Castro con las empresas extranjeras.